La historia de los vampiros se pierde en la lejanía de los tiempos remotos. Es sólo en 1870 cuando los vampiros comenzaron a organizarse. Vampiros inmigrantes se unieron en Chicago formando la sociedad Capa Nostra, presidente Johnny Terrori. En Europa crearon el grupo Vampiro con sede en Düsseldorf. El primer presidente elegido allí fue el legendario Conde Drácula. Uno de sus hijos, el joven científico Werner Amadeus, trabajaba buscando una fórmula que permitiera a los vampiros resistir el sol. Después de largos y pacientes experimentos con perros vampiros, en 1905, el científico pensó que ya tenía la solución. Los ojos de todos los vampiros estaban sobre el genial científico. Su padre, en persona, experimentó con la fórmula un amanecer en Baviera. ¡Bien! 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 Ridiculizado y humillado, el joven Werner Amadeus tomó sus escritos a su sobrino Joseph Emanuel y partió hacia las Antillas. Su fórmula exigía grandes cantidades de ron y piña colada. En 1921, experimentó con su sobrino una nueva variante. Fue así que Joseph Emanuel creció bajo el sol tropical, alejándose irremediablemente de su tío, ignorante de los códigos vampirescos. ¡Bien! 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 En 1933, cuando el profesor Von Drácula al fin estuvo seguro de que había dado en el clavo, la capa nostra amenazaba económicamente al grupo europeo. Y Cuba sufría la tiranía del general Machado. Joseph, como todos, luchaba secreta y ferozmente contra el hijo de perra y sin saber que él mismo era un vampiro, se vio envuelto en otra guerra. Una guerra sorda y cruel. Una guerra de vampiros. ¡Bien! 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 ¡Aquí! 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 ¡Señoría mi sangre, el vampiro! ¡Ay, Darwin! ¡Te hago, papilla! ¡Te voy a matar! ¡Aquí la valla, aquí la valla! ¡Te odio, te odio! Vaya, compadre, ustedes siempre con el estilo macabro. ¡Aquí la valla, aquí la valla! ¡Aquí la valla, aquí la valla! ¡Aquí la valla! ¡Aquí la valla, aquí la valla! ¡Aquí la valla! ¡Aquí la valla, aquí la valla! ¡Aquí la valla, aquí la valla! Llegaron. Wolfan, prepara la licuadora. Fredon. Bueno, chicos, que no los vean. Hola, Joseph. O como te dicen aquí, Pepito. Hola, tío. Loco por verte. Dijiste que vendrías temprano y he tenido que mandarte a Bruno. Ah, tenías un tostillo. Vaya, veo que hay telarañas nuevas. Bebe, sobrino, tu vitamina mensual. Chicos, estoy tomando esa cosa desde que tenía diez años. Todos los meses. Ya no soy un niño para tomar vitaminitas. ¡No, boyato! Bueno, tío, gracias por todo y eso. ¿Otra vez para la calle? El país está revuelto, Joseph. La policía reprime a la gente sin preguntar mucho. Es peligroso. Lo sé, tío. Quédate. Tío, es que hay algo raro en esta casa. Me da escalofrío. Mira todo esto. Impresiona. Pasas meses encerrado en tu laboratorio. Tienes que salir a tomar el sol. Divertirte un poco. Y playa. Con el sol sabrosón que hay aquí. Este ambiente. La nostalgia. Nostalgia por tu castillote en Europa. La noche tormentosa. La niebla espesa al anochecer. Las ráfagas de viento helado. La sellica. Son cosas que has olvidado. Pronto sabrás quién eres, pepito. Joseph Amadeus Von Drácula. La prueba viviente del experimento. Lo mismo anda en las frías noches. O bajo el ardiente sol. No, 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 no. Mi mensaje debe haber llegado, ¿no? A Dusseldorf. Esta reunión es para tomar una decisión importantísima. Aquí a mi lado, Mr. Going Down. Representante de Mr. Johnny Terrori. de Vampire Beaches, Inc., Chicago. That's right. Esperqué unas reuniones del grupo a las nueve de la matina. Una hora absurda, voy yo. Mr. Terrori quiere comprarnos el viejo castillo de los Von Drácula y montar bajo él lo que sería Dusseldorf Beach. La primera playa para vampiros aquí en Europa. That's right. Pagaría la suma de mil dólares. Joder. Este tío está cachondeando. Mil dólares. Absurdo. Pues esto es un asalto a mano armada. Nada detiene el progreso, señores. Nuestras playas han permitido a miles de vampiros en América y pronto en Europa. Disfrutar de la vida. Sí, majo. Pero una vez que hayáis instalado la playa tendréis el control de todo aquí. Y como en América, mandará Mr. Johnny Terrori. Eso es cierto. El gran terrori a la larga controlará a los vampiros del mundo. O venden por la gran estaca. Como representante de los vampiros españoles, me paso por... Señores. Señores. Como ven, Vampir Bichín nos tiene puesta la estaca en el pecho. No precisamente en el pecho. ¿To sell or not to sell? Esta es nuestra respuesta. La explicación de por qué no me afectó el sol a mí está aquí en este frasco. Es maravillosa. Sí, señores. Después de tantos años, el viejo imbécil lo logró. Casaré por la mañana en ropa de esporta. Casar, mademoiselle, en la reñera. Sin tener que estar tieso ahí en la puñetera caja todas las mañanas. Es deseo de Von Dracula que la fórmula se distribuya gratis. 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 Viejo cretino. Fabricaremos en exclusiva la fórmula. Vampiso. Nosotros le sacaremos el jugo a los colegas del mundo. Y no esa bestia de terrori. ¿Y dónde está la fórmula? Lejos de aquí. Es peligroso revelarlo ahora con terrori acechando. Iremos a buscarla personalmente. Las cajas están listas para el viaje. Habana. Señores. O positiva para la ocasión. ¡Ay! ¡Oh! ¡Alema hay neclairada! Operator, da me pensé, eh, Chikarro, 6-5, eh, eh, eh. Ok, boys, come on. Ok, go, go, go. Ok, go, 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 go. Ok, go, go, go. All I care what a new your city. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, yeah. Ah, por favor, I will think of me, we can drink in another white cane, my dear, you know it. ¿Dónde está el hippie? Pratando de sacarle más billetes atopone. Arena legítima, ah. El agua se bombea desde el mar con pesas y todo. Será la playa más grande, ah. Luz del da beach. Más grande que Nihal beach, San Francisco beach, o Chicago beach. Solo que necesito más dinero, ah. ¿Qué dices, Al? Puedes ganar el 300% en un año Solo unos meses más, Al Estoy esperando unos meses más hace tiempo, Johnny No veo progresos con tus vampiros de Europa Los europeos deben estar filmando ahora No tienen otra alternativa ¿Qué dices, Al? Ok, Johnny Te soltare más jugo Gracias, Al Me devolverás el triple en dos meses No me disgustes, Johnny Es un gran negocio, Al Buena suerte, Johnny No me gustaría hacerte el proceso ¿Qué te pasa, Smiley? ¿No sabías que estaba en medio de un negocio grande? Quería que aguantara un momento el negocio con Capone, boss Es una voz de going down California desde Alemania De several affairs le dieron sold No firmaron ¿Qué? ¿Ya les había atrevido a eso antes? Parece que tienen en la mano una bebida antisolar La fórmula del tal Von Drácula está en blah, blah, blah ¿Dónde? Blah, 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 dijo boss En ese instante lo echaron al retrete Von Drácula Ese viejo cretino dio con la fórmula ¿Te das cuenta, Smiley? Estamos hundidos hasta el cuello La gente se tragará el cochino antisolar Y se irá a las playas verdaderas A Miami Acapulco Baradero La Habana Eso es, Smiley La Habana El viejo Von Drácula está en La Habana Oh, Copacabana, boss No Hijo, blah, blah, blah Y no, blah, 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 blah Usted siempre entendió mejor que yo esa plasta babosa, boss Hay que destruir esa fórmula Tócalo de nuevo, Sam Tenemos que hacerlo, Smiley Ir a clavarle una estaca Metarle un cuchillo O una bala de plata en la pechuga Que chequeen los embarques provenientes de Düsseldorf a La Habana Seguro, boss Eh, 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 FEDERAAA Hay un ambiente general Que si te encuentro no te aburro Y es que dicen que hay un burro Que se encuentra encaramado En lo alto del palacio En lo alto del palacio, sí, señor Residencial Dicen que es malo ese animal Y que con todo está acabando La gente se está cansando No lo pueden soportar Y es por eso que en la calle Y es por eso que en la calle Hoy tú puedes escuchar Vamos a tumbar Vamos a tumbar Y lo agarro bien que lo zurro Si él me agarra bien que me mata Vamos a tumbar a ese burro Vamos a cortarle las patas Y lo agarro bien que lo zurro Si él me agarra bien que me mata Muy bonito, muy bonito Pero fíjate, no vas a poder tocar más esa piecita ¿Qué te parece? Está prohibida por atentar Contra los principios de la democracia De este país Y porque no me gusta Vaya, a mí Representante del gobierno constitucional De General Machado Vaya, ¿qué te parece? Yo no te conozco de alguna parte, Rubio Si te oigo otra vez la piecita esa Prepárate, ¿oíste? Bueno Sigan disfrutando, caballero Vamos A tocar Se me escapó un revoltoso por aquí Procura que tú no estés metido en nada, ¿oíste? ¡Arrubo! Nos fuimos Mañana volvemos a intentar la Operación Trompeta Que como todos sabemos, fracasó anoche ¿Anoche? ¿Eso fue el escándalo de anoche en casa del capitán? Exacto Pero fue por un hombre que andaba con la señora El Pepe ¿Operación Trompeta es enamorar a esa pelúa? Lola, tu misión como sirvienta de la casa del capitán Será avisarnos cuando el asesino duerma Sabemos que hay candados especiales en todas las ventanas Y que no puedes abrirnos Sí, 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 sí La señora le abrirá a Pepe Y entonces nosotros entraremos Y le pasamos la cuenta de birro No, compadre Le caemos una caja fuerte Ah, es una caja Brinton Simple Las Brinton Simple son mi especialidad Lola ¿Sabes que a Pepe no le gusta la señora? Lo hace por la revolución Está buena la señora, tigre Muchacho Muchacho A las 22.00 en punto ¿La veinticuanto? A las 10, caballero Lolita Lola, mi querubín Lolita, mi amor Tú sabes que solo te quiero a ti, chica Misión Manosearte con esa pelúa descarada Misión secreta Lolita, eh Te vas a bajar conmigo antes de la bola Me caso contigo, Lola Ay, Pepe, no me engañes Mi negra, nos casamos Pepe, mira que tú me haces sufrir Es que me pongo celosa, Pepe Muchacha, si no la voy a tocar Es entretenerla nada más Júrame que no la vas a tocar Juro por nuestro amor Y por tu madre Mejor por los 14 hijos que vamos a tener, Lola Ay, Pepe Suéltala, desgraciado Tu abuela, sapo Lola Pepe ¡Gracias! 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 Oye, el de la cornetica, ¿tú no trabajas por la mañana, mijito? Ay, Paco, deja eso, chico. No, chica, que todos los días con la puñetera cornetica. ¡Son de cinco y media! ¡Aquí estamos, boss! ¡Señor viajecito! ¿Y el equipo, Smiley? Todo en orden, boss. Está toda la artillería. Escopetas, lanza y stagas. Las pistolas y el rifle de Sharpie. Ok. Ahora vigilar las cajas. Que vengan de Doss. De Düsseldorf. Düsseldorf. Sí. Unas cajas para usted. Tráigalas enseguida. Al momento. ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? Yo, sí, vosotros. Diga mucho. Esta noche mismo. Bueno, en cuanto pueda, ¿eh? Tenemos muchos pedidos. Es importante. No se preocupe usted. Le daremos prioridad. Relámpago cubano es rapidez y es presencia. Sí. Adiós. Adiós. Ah, Diego. Hablando con el teléfono. ¿Quién te lo iba a decirte? En España no hay teléfono ni nada de eso. Calle usted a la porra, señor mío. Sí. Ésta es por fin la gran noche. Llegó el grupo. Joseph sabrá que es uno de los otros. Un vampiro de pura sangre. ¡Joseph! ¡Joseph! ¿Sales esta noche? Bueno... Te necesito aquí esta noche. Tío, yo puedo... Prométeme que volverás esta noche. ¿Debo revelarte algo? Está bien, está bien. Lo prometo. Mandaré a Bruno a buscarte. No, 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 no. Juro que vendré esta noche. Ya son las que se yo, cero cero eso. Ahí está Pepito. ¡Paraguaro, desgraciado! Estoy seguro que en ese café están conspirando, mi capitán. Bueno, sigue vigilando. Que la cosa está mala. Sí, mi capitán. Este... La habitación del caballero está lista. Está buena, ¿eh, capitán? Bueno, vete. Dale, que voy a dormir. Dale. ¡Paguata, paguata, paguata! ¿Qué pasó, compadre? Mi amor quiere cariñito esta noche. No estás brava, palomita, ¿eh? Bueno, tigre. Esto es tuyo. Pero no seas bestias o bestias. Ahí dice, mira. Use no oox. O sea, no usar garfio, recontra. Y casi ha atravesado en la caja. Y a esta caja, mírala. Dice, ahí dice aquí, mira. Dis-side-up. Y le has puesto al revés. Animal. Vaya, gallego. Aquí has aprendido otros idiomas y todo. Vaya, usted a la porra. Jefe. Sí. Vamos a echarme el último cubilete antes de entregar. ¡Ah, ce seré! No, está listo eso! Chicos, señora! Cagre. Me desquén. Así es, exacto. Tend awards. Soníz decimos. ¡Gracias! 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 ¡Shh! ¡Saita de paparrote! ¡Ay! ¡Astí que me perreguí! ¡Aaah! ¡Yen anda ahí! ¡No me le díde! ¡Aaah! ¡Beno at! ¡Deja que me coja! ¡Aaah! ¡Dale, compadre! ¡Le dí! ¡Lo maté, tigre! ¡Lo maté! ¡Nada de nada! ¿Viste eso? ¡Monta, chico! ¡Mala mujer! ¡Te odio, te odio! ¡Y te odio, vaya, te odio! ¡Después hablamos, mejita! ¡Dime, caos! ¡Encontramos la cosa esta en el patio! ¡En una sordina de trompeta, mi capitán! ¡Pede, va! ¡Trompeta! ¡Lolita! ¡Para mí te moriste! ¡Pipirriqui! ¡Pepe! ¡Estás loco! ¡Tienes que esconderte! ¡Sigan ustedes! ¡Los veo mañana! ¡En el escondite número uno! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! ¡Váyanse! ¡Viniste, sobrino! ¿Qué rayos hacen? Tengo que perderme, tío. Un lío ahí. ¡No puedes irte ahora, Joseph! ¡En el grupo! ¿Quién? ¡El grupo! Viejo conocido. También puedes venir a buscarme la policía, viejo. Y... Y si me agarran, quedo. ¡Joseph! ¡No tiras! ¿Tú quieres que me maten de un tiro? ¡Los tiros no matan a los vampiros! A no ser que usen balas de plata. Ven acá. ¿Tú estás bien, tío? ¡Qué vampiro, ni qué ocho cu... Soy un vampiro, Joseph. Igual que tú. No me crees. Este... Yo creo que debería descansar, tío. Coño, tío. Ven, sobrino. Esta es tu capa, Joseph. La capa de tu abuelo. El gran brácula. Y ese niño... Joseph no lo croce. No, no, no. No, no. Estoy soñando. No, no, no. No puedo ser un vampiro. Camino al sol. Me reflejo en los espejos. No chupo... sangre. Tú, a los cinco años... cuando llegamos aquí... eres un nuevo tipo de vampiro... gracias... a mi fórmula. La bebida aquella. Conséntrate un poco. Siéntelo, Joseph. Está dentro de ti. Sácalo fuera. Sácalo. ¡Sácalo! ¡Sácalo! Como tu abuelo. Lola. 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 Mujeres, ¿eh? No te preocupes. Habrá muchas más. No se resisten. Tu abuelo tiene todavía el récord. Incluso sin colmillo. Ya las chupaba igual. Dejó positiva. Ahí van... añejo... mil novecientos tren. La mejor. Salieron, boss. Esta sordina es de aquí, socio. ¿Cómo se llama el rubio de la corneta? No sé, capitán. ¡Darruo! Vamos a tomar un cafecito o algo, ¿eh? Ya sé cuál es, capitán. Vive por la playa. Vamos a buscar esta casa por la playa. ¡Candela con esto! ¡Arriba! ¡Estáis pulando! ¡Darruo! Se está civilizando aquí en Cuba. Mira, os vais a la porra vosotros. ¡Calded bloody shit! Que si no fuera por nosotros los españoles, ¿eh? Andaríais con plumas en la cabeza y en el culo. Y os llamaríais anacaona, taínos, guanatavelles. ¡Párate a la porra, eh! ¡Párate, párate, párate! ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Ah, chica Lola, viaja! No... No lo perdono. ¡Vendo el nanito, vete! Tremendo lío, caballero. Hay que salvar a Pepe. Entrega rápida, ¿eh? Son veinte pesos. ¡Por aquí! Creo que es una jasona medio abandonada. Son nuestros. Ok, Payne. Oh, boy. Tienes estilo, ¿eh? Silencio. Necesito concentración. Maldición. Ha sido torturante. Joder. Qué tíos. Cajas sistemas nosferatus de calidad. Hechas talco. Un radio. Un radio. Queremos dar la noticia para todo el mundo. Excelente idea. Hablaré por Radio Vampiro Internacional. Ok, boy. Yosef es la prueba de la efectividad de la fórmula. No está listo, ¿verdad? Tenemos pensado un nombre. Este... ¡Bampisol! ¡Bampisol! ¿Me gustan? Estoy listo para leer la fórmula gratis para todos los colegas del mundo. ¡Credino estúpido! ¡Quieto, profesor! Entréguenos el pergamino con la fórmula. ¡Gratis! ¡Haremos un imperio vendiendo Pampisol! ¡Trampa! ¡No lo harán! ¡Prefiero destruirla! ¡Bien! ¡Bruno! ¡Bien! 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 El que se mueve recibe una bala de plata en la cabeza. ¿Doctor? ¡Mmm! ¡Genial! ¡Sencillamente genial! ¿Es la fórmula que buscamos? ¡Sin duda! ¡Es increíble el uso de los ácidos cítricos! ¡Mmm! ¡Pero tiene un inconveniente! ¡Gracias, doctor! Muy amable. Esto es lo que pasa cuando los chicos listos chocan contra el gran Johnny Terori. ¡Ríndanse! ¡Ríndanse! ¡Ríndanse, revoltoso! ¡Patrieta, rubén! ¡Yosef! ¡Máquenlo! ¡Máquenlo! ¡Yosef! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Ríndanse! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Máquenlo! ¡No! ¡Usted no agarra a nadie, ¡tarrugo! ¡Candela con esto! ¡Vamos! ¿De dónde tú sales, Tigre? ¿De una graduación? ¡Terror! Aquí encontramos muestras de la fórmula. Te daremos algunas botellas. Si nos dejas ir, es la única manera de salvarnos todos. ¡Vampiros! ¡Ok! ¡Hero irán directo a Dusseldorf! ¡No se va a encontrar otra vez! ¡Los liquido! ¡Trato hecho! Esta es Radio Vampiro Internacional. Los dos grandes grupos financieros vampiros no se han puesto de acuerdo sobre la fabricación del nuevo Vampisol. La situación se tornó candente en la reunión efectuada hoy aquí en La Habana. Seguiremos informando en las próximas horas. ¿Qué es su tigre? Nada. Una cancioncita ahí. Tienes que salir del país o te matarán. Vamos a conseguir un yate para que salgan del país. Te van a matar, tigre. No me voy a ninguna parte. Tengo un asunto que arreglar, caballero. Cuando vean a Lola, díganle, díganle que la quise mucho. ¡Ah, compadre! ¿Dónde se lo tomemos? Está en el escondite número uno. Si te decides, vamos a estar en el escondite número dos. Oye, te van a matar, tigre. Las balas no matan a los vampiros. ¡Oh, boy! Es agradable, ¿eh, boss? Quiero decir, no sería malo consumir vampi sol. ¡Vampi sol es el fin! ¿Entiendes? ¿Alguien más disfruta el vampi sol? Joder, esos americanos se gastan las pesetas en técnica. Pero nosotros tenemos a Bruno. Bruno conoce los lugares que frecuenta Joseph. ¡Ánimo! Esta noche es nuestro. A la verdad que los turistas aquí siempre están achicharrándose en la acera de los bobos. ¡Eh! ¿Y cuál es la acera de los bobos? La acera de la sombra, compa. Compadre, ¿usted de verdad es primo de Angulo? ¿Cuál Angulo? El tipo está en el café. Ten cuidado, mi hermano. Lola, cálmate. ¿Dónde es tu parte, meja? Seguro que te llama. Nosotros vamos a los del yate y regresamos. ¡Díganle que lo quiero! ¡Que no me dejes tolas! Esto parece una novelita de radio, caballero. ¡Ahí sale, perro! ¡Sale, anda! ¡Ese perro maldito! ¡Oyeme, que siempre está tratando! ¡Rey del mundo! ¿Tú tendrás un cigarrito ahí, Rey del mundo? No hay nadie, boss, pero regresará. No ha empacado nada. Chapi, cásalo desde la azotea. Toma un poco de fórmula por si te agarra el amanecer. ¿Ok, boys? ¡Nosotros allí! Mira, esos papeles tienen que aparecer. Estoy aquí para eso, para que nadie sospeche del lío. Sigan buscando, tarrobo. ¡Eh, birro! ¡Llegó a otro hora! ¡Paren, ese tipo! ¡Abajo, la tiranía! ¡Tarrúo! ¡Ah! ¡Yup! ¡Ay! ¡Joseph! ¡Ah! 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 Ven, venanitos verdes. Rey del mundo. Tú no te enredás un cigarro ahí, Rocio. ¡Scramb! ¡Monti! ¡No gastes todo el agua, chico! Dame la fórmula, muchacho. Te haremos millonario. Bien. ¡Regístralo, Bruno! ¡Gracias! ¡Atención! Señoras y señores. Ley del mundo, ¿tú no me vas a ver? ¡Ay, sí! ¡Mijito viejo! ¡Cómo se acaba el agua! Ahí estamos. Lola. Pepito. Ay, me dieron un tiro. Es un arañacito, bobo. Me duele, Lola. Pepito. No, 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 no. ¡Su madre! ¡Un vampiro! Soy Lola. Soy un vampiro. ¡Chapi nociva! ¡Sube, Fein! ¡Desconsiderado, malcriado! No me importa. Te amo. ¡El amor! ¡Acavaste con el agua! ¡Desgraciado! ¡Acavó, caballón! ¡Asocino! ¡Asa-a! ¡Desgraciado! ¡Aa-a! ¡Asa-a! ¡Asaicino! ¡Aa! ¡Como on, boys! Pepe, es reunión, ¡vamos! ¡Ahí va! ¡Pisa, Leonardo! ¡Pietanse! ¡Pietanse! ¡Registren todo esto! ¡Todo! Tú estás en la lista. ¡Procura que aparezcan! ¡Micky! ¡Vaya, para mí no me ha bendito, meteo, hombre! ¡Vaya! ¡Wake up, Mickey! ¡Wake up! ¡No me ha bendito! ¡Ay, Pepe! ¡Como tú y yo! ¡Vaya, vaya! ¡Carame lo vayas, este capeteo! ¡Dime, dime! ¡Ay, Pepe! ¡Si es romántica! ¡Ese es el chivado o el capitán? ¡Ay, qué película! ¡Hola! ¡Quietos, Bruno! ¡Yo le hablaré! ¡Policía! ¿Dónde está el teléfono? ¡Rei del mundo! ¡Tú no tendrás un cigarrito ahí, rei del mundo! ¡Uno nada más, compadre! ¡Oye, no te pongas la orden! ¡Oye! ¡Quinta estación! ¡Pon mi urgente con el capitán ahí, chico! ¡Escúchame, muchacho! ¡No la daré a nadie! ¡Dímelo! ¡Capitán! ¡El TFS y su criada Lola están aquí en... ¡Ah! ¡Muchacho! ¡Ni lo intentes! ¡Dámela! ¡La vemos rico! ¡Preciaron destruirla! ¡Ah! 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 ¡Caballero, esta película tiene que estar encendida! Joder, se hizo lo que se pudo. ¡Se acabó! ¡Ya suelta eso, bestia estúpida! Y prepáranos las cajas para Dusseldorf. Se presume entonces, o más bien, me temo que... ¡Vendemos Dusseldorf! Y Milán, y Madrid, lo que sea. ¿Chupamos algo, eh? ¡Cúbanos no, por favor! Saben a azúcar. Y, eh... Muchos son... negros. ¡Turistas! Vale, siempre están aderezados con whisky. El escondite número tres está seta, Lolita. Smiley, hay que llamar a Capone. Hay tiempo, boss. ¡Allí está, boss! La cosa está mala, caballero. ¡Curipo! ¡Ahh! ¡Curipo! ¡Curipo! ¡Puripo! ¡Ay, Pepe! ¿Puripo! Y si alguien te prende, mira que tú me estás descendo. ¡Puripo! ¡De mi habitación! ¡Rápido! ¡Rápido, arriba, vamos! Suba, suba, suba. Indignante. Egoísmo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Y no alcanza, no alcanza. ¡Ay! ¡Duffalo Bill! ¡Qué va! Ni se mueve. Ayúdame, bola. Mi amigo y yo necesitamos una habitación. ¡Vengan de aquí, descarado! Esto es pa' parejas normales, no pa' freudianos como ustedes, pa' tieres sinvergüenzas, descarados que son. Están aquí. ¡Duffalo Bill! ¡Duffalo! ¿Viste qué viste? Mira ahora los tristes. ¡Nos salvamos, Lola! El escondite número tres está allí, ¡mira! ¡Ay, bebé! ¡Ay! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Oigan bien! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Los agarre! ¡No tienen escapatoria! ¡Baja desgraciado! ¡O los mato! ¡A ella! ¡Y a ti! ¡Piedad, Darlene! ¡Ven! ¿Qué puso? Vendo enanitos verdes. Algo grande pasa, Lola. Yo vendo enanitos verdes... ...ronados por medio, re del mundo. Yo pensaba que ustedes mordían... ...en el cuello. En las películas, my dear. Voy a ver si están en el café. Toma el teléfono por si acaso, Lolita. ¿Tú has visto a mi gente? Me fueron tempranito. ¿Tú has visto a mi gente? Me fueron tempranito. Eh, mirad al inglés ¿Quién es a la mulata? ¡Ah, cuenco, marrano! ¡Me dejas por la pelúa de cara esta, eh! ¡Toma! ¡Así que yo soy la única! ¡No! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Quieté! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Pepito! ¿Sí? PEPE ¿Sí? ¡Pepito! ¡Pe-pe! ¡Pe-pito! ¡Lola! ¿Qué pasa? Oye bien, Joseph, te esperamos en casa de tu tío, con la fórmula A. ¡Quítate ahí tú, emirro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No tire, no tire! ¡Viva la revolución! ¡Abajo, espirano! ¡Los europeos tienen a la chifa del chipo! ¡Los europeos tienen a la chifa del chipo! ¡Asesino de lo rojo! ¿Asesino de qué, chico? ¿A un perro no más? Sí. Un perro con zapatos. ¡A casa del tío! ¡Go, go, go! ¡Vamos en dirección contraria, Smiley! ¡No, boss! Conozco el camino. ¡Ve, Pepe! ¡Eh, Pepe! Esta es Radio Vampiro Internacional. ¡Europa! 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 ¡Opositiva! ¡Hijos de perra! Interrumpimos esta divertida comedia para avisarles que en unos instantes daremos noticias de última hora. Bueno, Joseph, entréganos el pergamino. ¡Estamos apurados! ¡Suelten a Lola! ¡Suéltala! ¡Sácala, Bruno! ¡Que se vaya libre! ¡Oh, continúa tú, Rubio! ¡Quémalo! ¡Quémalo! ¡Quema la maldita cosa! ¡Quema la maldita cosa! La situación vuelve a ser tan tremenda. En estos momentos se debata el futuro nuevo de la acovengación del vampiro sol. Este es el segundo encuentro que hemos tenido hace más. ¡Quema! ¡Va! Abusador. Un hombre que está herido de bala por la policía. ¡Terrori! Quizás podamos llegar a un acuerdo. ¿Se la dejo tener, Buzz? Ok, Rubio. Bebe tu última copa. Te mamaste O positiva. Claro. Debe saber a rayo, ¿no? Hermana, dijiste que lo hirieron. La policía del tirano. Con balas de plomo. Claro. Muy buen chiste. Tenga su fórmula. Este tipo no es un vampiro. He perdido a mis mejores hombres por esta cosa. ¡Humano! El rubio ha bebido tanta fórmula que odia chupar gente. ¡Odia la sangre! No mereces una estaca ni una bala de plata. ¡Humano! La policía se encargará de ti. Llama a la policía, Smiley. ¿Cómo la anunciarán? Deja de ser vampiro. ¡Tome vampiro, Sol! Policía. Pepeito en casa de su tío. Yeah, right. Despachalo, Smiley. Te espero en el auto. ¡Ay! Te lo advertí, Johnny. Es que... Te fuiste sin pagar, Johnny. No compraste dieselcar. Un momento, Al. Un momento, Al. Esa fórmula, Al. Turismo con mi dinero. Hey, Johnny. El proceso, no, Al. No, Al. No, no. ¡Al! La gran estaca. Es, Smiley. ¡Me en el pecho, Al! Ya íbamos a liquidar el asunto, Al. Radio Vampiro solo habla de eso. Yo lo veo así, mister Tappón. Tappone. Mister Tappone. No tomar la fórmula siempre, sino... En invierno, mi playa sub. En verano, mi vampy sol. Vampy sol. Vampy sol. Dan, dan. Me gustas, champ. Come on. Hablaremos en el ferry. La policía. Pepe. Pepito. Pepe. ¿Dónde te dieron, tigiré? Apaguen esa porquería, compadre. Me caí un machado, compadre. Toca algo ahí, Pepito. Caballero. Háganme un favor. Repárenme. No importa. Me la sé de memoria. Mi tío Wolfgang Amadeus. Fumón Drácula hizo esta fórmula antisolar para todos ustedes. Gratis. La letra de mi canción es la receta para fabricarla. En noche de luna llena, mezclar con gran precisión, dos onzas de hierbabuena, y un huevo de camaleón. Echar tres onzas y cuarto, de azúcar sin repinar, un corazón de lagarto, y una pizquita de sal. Y un pedagramos añada, de sangre de colibrí, con mucha piña colada, y un toquecito de ají. Debe agregar sin demora, extracto de tiburón, lo pasa por batidora, un medio litro de ron. Todo se debe colar, en un colador de tul, luego se pone a enfriar, hasta que se ponga azul. ¡Gracias! 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 Ya podemos chupar a cualquier hora, gracias a Pepe. Así que cuando venga a la playa, cuidado, ese punto a usted puede ser un vampiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!